A una tercera de desempate, ¿vale? A una tercera de desempate, si se propicia el empate ahora. O sea, que se ejercita ahí presentes, motor ariza preparado por si hay alguna eventualidad. Ahora, atención, voy a callarme, sobre todo para que escuchen el potencial de la marca de Spurber. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Nos pongan una tarta, si no, poco tiene que ganar! A ver, Martín hacia la zona norte del Trastado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Interesantísima esta pugna, eh. Amén. De otro gran currículum en cuanto a rally se refiere, el subcampeón autonómico. El subcampeón autonómico está como campeón autonómico en su primer año a los mandos de un Porsche 911. Permítanme decirles que mañana domingo, no, el próximo domingo, ay Dios, el próximo domingo día 23 a partir de las 7 y 4 de un resumen de una hora en televisión. Especial zona motor y que no se lo pueden perder. Pepe, me debes una. Pepe Carvalho, ¿vale? Me debes una. ¿Quién puede empatar esta emparejamiento? Me debes una. Atención, atención, atención. Vamos, 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 vamos. Cross, cross, cross. Por lo tanto, empate. Gracias.